¡Mmm! No hay otra fruta más rica que esta. ¿Y por qué está vestido como momia romana, profe? ¿Es una nueva moda entre los cerezalovers? ¡Ajá! Es que sin los egipcios y los romanos no habríamos entendido bien cómo cultivar esta exquisitece. A ver, explíquese mejor, porque tampoco entiendo qué tiene que ver eso con la astronomía. El calendario, pues, amigo mío. Ahora te explico sus secretos. El universo está lleno de secretos increíbles. ¿Quieren saber por qué vemos un eclipse total de sol? ¿O cómo se forman los planetas y las galaxias? ¿Podría chocar un asteroide con la Tierra? ¿O existirá vida extraterrestre? Soy José Massa y te voy a contar esto y mucho más en este entretenido viaje por la astronomía. Este cartel que tengo colgado en la pared de la cocina es más que un adorno que me recuerda el cumpleaños de mi tía Josefina. El calendario nació gracias a que nuestros primitivos antepasados estuvieron muchos años observando el firmamento para entender cómo medir el tiempo y cómo funciona la naturaleza. Cerca del año 8000 antes de nuestra era, se dieron cuenta que la Luna tiene un ciclo que se repite cada 29 días y medio. Y entendieron que se podían agrupar en meses de 29 o 30 días los que siempre empezaban y terminaban con la Luna Nueva. Vaya que les crujió el seso. ¿Y los egipcios, profe? Vamos con calma que ahora te lo explico. Un tiempo después, a nuestros amigos los egipcios, se les ocurrió la genial idea de crear el año solar y que se basa en la rotación de la Tierra alrededor del Sol y que establece que un año tiene 365 días dividido en 12 meses de 30 días cada uno. Y al final del último mes de cada año se añadían los 5 días sobrantes. Esto les ayudó, por ejemplo, a entender cuándo crecía el río Nilo, dato fundamental porque vivían de la agricultura. Y aunque no era tan exacto, con el tiempo, este calendario también nos ayudaría a entender el inicio y término de las cuatro estaciones, algo súper importante para cultivar este manjar. ¿O crees que vamos a cosechar cerezas en invierno? Ya, 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 ya. ¿Y los romanos? Bueno, respira profundo, larguerucho amigo, que ahora te cuento. Más tarde al emperador romano Julio César se le ocurrió tomar este calendario egipcio y ponerle Juliano. Nada de cosa. Y le hicieron algunas modificaciones. Los meses se distribuyeron de una manera similar a las del calendario que conocemos hoy, para que calzara mejor con las estaciones, e incluso se creó el año bisiesto. Es decir, cada cuatro años, febrero tiene 29 días. Todo para que este calendario fuera aún más exacto. Y finalmente un papa llamado Gregorio XIII también propuso otros ajustes y estableció el calendario que conocemos hasta hoy. ¿Y sabes cómo le puso? Gregoriano. Debería haberle puesto mejor calendario profemaciano. No estoy para esas cosas. Yo prefiero comer cereza.